Caso de ir al volante termina con el auto del agresor saliéndose del camino. Este video publicado recientemente muestra un par de conductores que se enfrentan a un caso de ir al volante. Todos creen que va a pasar lo que siempre pasa en estos casos, una persecución y más insultos, pero los sujetos no contaban con que el karma estaba mirando y listo para intervenir. Por suerte, todos los involucrados salieron ilesos del accidente.